Fuimos para Argentina después... ¿Dónde fue el casting? En Ideas del Churro. Ah, en Ideas del Churro, ¿dónde fue el casting? Claro, sí. Tenés mucha fuerza, mucho amor para cantar. Y dulce, son muy dulces. Gracias a los papás que apoyan de esta manera a los chicos, venirse desde Europa, una movida muy grande y apoyar a una niña en su sueño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Forever this way You won't save me My heart and my heart will dwell in love Que sentimientos, que linda, que dulce que sos Y tú tienes una estrella tan tan especial Cuando estás cantando, tienes ángel Eso es lo que ocurre, que todo el mundo hace que te preste atención por eso Porque tienes ángel, porque tú te lo tomas Y tú te lo tomas muy en serio Entonces como tú te lo tomas muy en serio El resto interpreta eso y también se lo toma en serio ¿Dónde es que cantas cuando cantas? ¿Dónde es que cantas? Quaica la hora Piense que jura a Marte cuando ve que ha sido grave Que usó su fuerza sin medida y bien sabe Que tal vez mañana reincida con más ganas Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo pa' ti ¡Vida mía! ¡Adiós! ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir?